En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Dios que en Cristo se nos muestra como camino, verdad y vida, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído, en las habitaciones más ocultas, será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tienen poder de arrojar al infierno. Bueno, sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Continúa Jesús en este viernes, en esta actitud valiente y también decidida para desenmascarar a los fariseos y escribas. Nos advierte a nosotros, como a los discípulos de ayer, que debemos estar atentos ante su levadura, que pueda hacer fermentar a partir de un ingrediente aparentemente pequeño, unos granos de levadura, una gran cantidad de masa. ¿Cómo se puede ir corrompiendo, paulatinamente, a partir de algo que en primer momento parece insignificante, el corazón de un hombre y de una mujer, teniéndose de falta de verdad, teniéndose de dobleces, de apariencia, de embuste, de mediocridad, en una palabra de hipocresía? Esta levadura fermenta aún sin darnos cuenta. Por eso, se nos invita a estar alertas, a cuidarnos constantemente, para que no cunda en el corazón del hombre, en el corazón de la familia, en el corazón de nuestro mundo, este germen de maldad que nos aleja del seguimiento de Jesús. A Él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida. ¡Gracias! ¡Gracias!